Oh, 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 oh Dices que el año está siendo fatal Que tienes ganas de que acabe ya Que te has acostumbrado a esta ciudad Pero eso es de menos el mar Y te arreglarás que has trazado un gran Cubrir tu nombre con un animal Seguir tu capa con la inicial De buen arte que doy Poderte reinventar Lleva el patrín No puede ser recibida así Los hemáforos forman cuadrantes Dependente y estante No huyamos de gris No te fui antes junto a mí Y el vacío no puedo ocupar No si es tan de cerca Y el vacío no puedo ocupar No puede ser recibida así Y el vacío no puedo ocupar 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 ¡Oh, oh, 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 oh! La vida tiene que ser algo más Que un ejercicio de fugacidad Risas enlazadas Y ansiedad Rayas donde nunca se fría el sol Filosofía, cine y pobre y sol Confiesas que sería un gran olor Ser la musa de una elitmática canción Y pienso que no Que no me queda más unión Que se marque a tu trécito de aire Y sus contradicciones Oiremos de iris Lo tengo que dar hasta decir Acabarás en hacer cambiar Incluso si el mundo entra No llega a cuidarnos La corriente volar Podemos marcharnos O al menos hasta el final Aquellos que quedaron Estos pueden estar No hay gran albino No hay gran albino ¿Cómo no contendemos esta intensidad? Sin perder el equilibrio y pinchar Tu falta no será una temeridad Pero total, nadie va a salir de eso De las negras Sin perder los ojos, la cor impenderá Nuevas marchizadas, volver hasta el final Aquellos que quedó, el perfil de estar Mirar al milón a tu boca, pincharlo al revés Mirar al milón a tu boca